El titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Antonio Bracho Marrufo, informó que se remitieron a cuatro elementos por actos de corrupción, cuales fueron denunciados por un ciudadano, por lo que ya se encuentran en proceso de destitución. Aseguró que no es la primera vez que sucede, por lo que exhorta a la sociedad a denunciar cualquier acto o falta de parte de los efectivos municipales. El titular de un familiar que comentaba que lo estaban deteniendo en elementos de vialidad, supuestamente que no estaban identificados, y que le comentaban que ahí mismo podía pagar la infracción. Yo estaba cerca del lugar, llego a la zona y detengo a los elementos, les pido que se brillen, le hablo al subdirector y a los comandantes de la zona. A mí es que el elemento le dijo al conductor que a veces ha pasado el robo, le dijo, sabes que esta infracción cuesta tanto, si la pagas dentro de los primeros tres días se te va a hacer el 50% de descuento, pues la puedes pagar aquí con nosotros. Entonces ya cuando le dijo que la podía pagar ahí con ellos, es cuando le dijo, ya sabes que tenemos el director, entonces no se va a permitir de esa manera. Ya es cuando me habla, ya es cuando yo llego, y coincide con todo lo que se ha pasado todo el día de ayer en el Congreso por parte del fiscal. Entonces sabemos que esto se está presentando, en tema de corrupción no hay víctimas, yo lo he dicho anteriormente, no puede llegar un ciudadano a decir, oye, sabes que me bajaron 500 pesos, se los entregué, soy víctima, ¿no? Ayer es partícipe, al final de cuentas accediste a dárselos. Lo que necesitamos son ciudadanos que se resistan a entregarles el dinero y que se atrevan a denunciar, que tengan la confianza de venir aquí con nosotros.